La Conocí La Conocí La Conocí La Conocí Pero si tú me engañabas, ya sé que me engañabas No me digas que me quieres, no me digas que me amas Si yo al final me di cuenta, mi amor que tú engañabas No me digas que me quieres, no me digas que me amas Solamente por tus besos, que es mi corazón el que paga Que es mi corazón el que paga Yo no sabía, que me empiezan a hacer que me arruinaré de ti Que con el tiempo, que con el tiempo volver a sonreír La mujer que me quiera y me sabe, para ser feliz No te metas en mi vida, ya no verás la canción y la acabé Mi corazón, que por ti sufría No me digas que me quieres, no me digas que me amas Si yo al final me di cuenta, mi amor que tú engañabas No me digas que me quieres, no me digas que me amas No me digas que me amas No me digas que me quieres, no me digas que me amas Si yo al final me di cuenta, mi amor que tú engañabas No me digas que me quieres, no me digas que me quieres No me digas que me amas No me digas que me quieres, no me digas que me amas Si yo al final me di cuenta, mi amor que tú engañabas No me digas que me quieres, no me digas que me amas Solamente por tu beso, ya mi corazón no te apaga